¡Hey, Utópicos! ¿Cómo están? Nos encontramos hoy desde la Cueva del Arco en un evento, en un gran evento con el señor Don Bass y el señor Rasputin de Pandillas Guerra y Paz. Nos encontramos aquí, conociendo este lugar, disfrutando de esta hermosa vista. Quédense con el intro, quédense con la vista y ya volvemos con ustedes para que conozcan un poco más de todo lo que se vivió en este gran evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y continuamos acá en este evento con el señor Jairo J.J. de Production, el señor de Latin Sound. Señor, ¿cómo nos encontramos en día de hoy? ¿Qué hay para hacer? ¿Cómo va esto? Bien, gracias a Dios aquí apoyando al señor Donbass, evento latin.sound como siempre. Apoyando todo el tema de los moteros, el tema de lo que es por los motores, el tema de Utopía Biker, que obviamente quiero mandar un saludito muy especial por las cosas que también han apoyado y pues nos han colaborado mucho. Señor, ¿cómo la está pasando en el evento? ¿Qué ha hecho? Bien, estamos opinando ahí cómo es el tema. Estamos escuchando en el momento que va a entrar el señor Donbass y nos va a habilitar un rato con esa música que está pegando duro en la ciudad de Bogotá. Bueno, señores, se tienen al señor J.J. de Production, de Latin.sound. Bueno, señores, y continuamos acá con el señor Mojojojo, el presidente y fundador de Asphalt Raider 88. Mojojojo, ¿cómo vamos? Buenas noches para todos. Bien, bien, aquí con Utopía Biker, que nos hace esta invitación acá. Súper cool, estamos en la Cuerpa del Arco pasándola del carajo. Ha sido un evento súper genial. Bienvenidos y todos los que quieran venir acá. Excelente vista, excelente servicio y pues con los mejores, con Utopía Bikers. Bueno, señores, y llegamos acá a la cereza del pastel. Estamos hablando con el señor Morojojo, el Ñero de la Loma. El Ñero de la Loma 22. Él es el propietario de este lugar tan, tan, tan mágico y tan especial, la Cueva del Arco. Así que, parceros, buenas noches a todos ustedes. Paso por acá para invitarnos, para que vengan y disfruten de esta vista de 360 grados a la ciudad de Bogotá. Acá no tiene que hacer ningún tipo de reserva. No hay preferencia por ningún club, que es mi pasión a las motos, que todos lo tienen. Que todos es una familia para que vengan y disfruten. Entonces, acá nos estaremos esperando en el Mirador de la Coda del Arco y el Ñero de la Loma 22, que nos va a atender con toda la mejor actitud. Dios los bendiga y los quiero mucho. Así es, señores. Entonces, muy, muy invitados a este lugar, a este punto. Realmente es mágico llegar acá, es como recargarse de energía, darse cuenta que hay algo más grande que nosotros y que nosotros también podemos seguir caminando, seguir avanzando. Y que, al igual que todos, nos caemos. Así que, invitadísimos la Cueva del Arco en redes sociales, en el Mirador de la Loma 22 también, para que estén muy pendientes con ellos. Dios los bendiga. Bueno, señores, y continuamos. Como ustedes saben, siempre estamos en los mejores eventos, junto a las mejores marcas. En esta ocasión nos encontramos con la gente de ELF. Estos lubricantes que son brutales, son con ADN competitivo. Entonces, nada, que sean ellos los que nos cuenten un poquito sobre la marca. Y ya ahorita les tengo un dato. Bueno, muchachos, ¿qué es la marca? La marca ya tenemos una trayectoria de bastantes años. Venimos de una ADN competición. Fuimos campeones el año pasado con Kawasaki, con Suzuki. Estamos en todo lado. Estamos metidos en carro, en moto, maquinaria pesada. Entonces, tenemos un respaldo muy grande. Somos una familia gigante, con la mejor calidad de aceite, un aceite premium. Y estamos dispuestos a trabajar con toda la comunidad motera, con ustedes. Y qué chévere, qué chévere estar aquí en este espacio. Queremos que conozcan nuestro aceite. Espérame que sus motores lo van a agradecer. Bueno, cuéntenos, ¿qué tal le pareció este evento de Locos por los Motores? Es una cosa que, como lo dice el nombre, es una cosa de Locos. De Locos de los que amamos esto, de los que nos apasionamos por un motor, de los que nos apasionamos por un cilindraje. Y es una vaina que no tiene comparación. O sea, es muy bacano ver una convocatoria de tanta gente para saber que todos están detrás de una misma pasión. En un espacio tan chévere como esto. Sí. Son experiencias que, es lo que trabajamos nosotros, por experiencias. ¿No habíamos venido nunca a la Cueva del Arco? No, no habíamos tenido la oportunidad. Aquí en la Cueva del Arco, no. Sí habíamos escuchado las redes sociales y estábamos siempre viendo, uy, la Cueva del Arco, queremos ir. Y hoy se nos presentó la oportunidad. Para que no digan que uno no los invita nada. Bueno, señores, les cuento que vamos a entrar a negociar, porque como Mogollón es un comerciante del Berraco, vamos a comenzar a negociar para ver si nos convertimos en los nuevos embajadores de él. Y vamos a generar esa alianza de él, Total y Utopía Biker, junto al señor Don Bassi, todo el gremio motero, toda la gente de Locos por los Motores. Ustedes saben que siempre estamos de la mano con ellos, así que están re, re pendientes, señores. Vamos a darle con todas, muchachos. Sí, gracias. Un sitio tan bacán, un sitio mágico. Uno llega acá y se le olvida todo y ya está, ya se va. Entonces, le queda de ver una vuelta, porque esto está haciendo mucho ruido. Vamos, vamos a ver. ¿Les? Uy, 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 uy. ¡Ello, mi chés! Día en el protagonista, o también la primera. ¡Viva Pamag Pompás! ¡De las Calles de Torras, por la Colombia! ¡A mí en Nueva! Bueno señores y continuamos acá con el Matatán de Matatán, es el señor Donbass, el original acá estamos en este evento ¿Cómo va señor? ¿Cómo va todo? Saludos para la familia y para toda la gente de Utopi, aquí estamos en la cueva del arco, un mirador, una chimba pasándolo bacano con toda la familia de locos con los motores Bueno cuéntenos ¿Qué fue lo de hoy? ¿Cómo fue que Tim? Bueno hoy fue una rodada de integración de líderes que decidimos digamos tomarnos la cueva del arco un sitio espectacular para venirnos a integrar hacer algo bien chévere una reunioncita que hicimos acá porque se vienen cosas muy bacanas y cosas muy positivas para la familia de locos por los motores y para todos los motores de Bogotá Bueno señor, por ahí hay un chisme que está rondando que hay un evento de locos próximamente ¿No? Sí señor, cómo no, mire el lanzamiento de la carrera oficial ya de Don Bass, del proyecto musical vamos a lanzar también un video ese día que se llama Faye mi primera canción de trap estamos incursionando ya en el trap, en el reggaeton en el drill y esto vamos esa noche a hacer un evento de locos a todos los amantes de locos por los motores los esperamos eso va a ser para el 28 de abril en Cielito Lindo vamos a hacer un evento de moteros para moteros Bueno Don Bass ahora hay otro chisme no es que yo sea chismoso pero a ver información no es que sea pecado se viene una gira grande para el señor Don Bass ¿No? Amén Algo de locos Sí, viene algo de locos vamos a estar en Estados Unidos por primera vez vamos a estar en Los Ángeles en Las Vegas y en Nueva York pues llevando digamos todo este movimiento de locos por los motores representando el motociclismo de Colombia y la buena música y lo urbano y lo que está sonando acá en Bogotá en las calles de Bogotá Nada Don Bass muchísimas bendiciones en esa gira que se viene esa primera vez en Estados Unidos y usted sabe puertas de utopía biker siempre abiertas para usted ¡Qué chimba! Usted sabe que siempre estamos ahí ahí sí como digo yo Don Bass el original la energía es una sola para toda mi familia ¡Gracias! 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 Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos si quieren que hablemos de un tema en especial o quieren estar aquí en este canal no olviden dejarlo abajo en la caja de comentarios o escribirnos en las redes sociales que por acá están apareciendo recuerda que yo soy Chupue y junto a Mogollón hacemos realidad esto que es Utopía Biker ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!